Buenas, que Dios les bendiga. Soy María Teresa Maldonado. Nací en la bella isla de Puerto Rico en el barrio Amelia de Cataño. Soy la hija mayor de Nélida y Elius Maldonado. La música siempre me ha encantado. Es el arte de bien combinar los sonidos de tal manera que agrade al oído. Cuando apenas tenía siete años, soñaba con ser una famosa y gran cantante. A los quince años, tuve una serie de sueños y se los contaba un amigo cristiano de nuestra familia, el cual me dijo, Cristo te está haciendo un llamado especial a través de esos sueños. Cumpliendo mis dieciséis años, reconocí a cabalidad el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y le acepté como mi Salvador. Mediante estudios teológicos en el Instituto Bíblico MISPA, hoy conocido como Colegio MISPA de Puerto Rico, escribí las siguientes composiciones. La naturaleza, Saulo de Tarso, he aquí soy hija de él, clamor de María Magdalena, Young Girl, la cautividad de Sion y ahora vida de mi vida. Un día recibí una llamada telefónica desde la Florida, aquí en Estados Unidos. Era el jefe editorial de la revista Vanidades, un magazine muy famoso hasta el día de hoy. Él me dijo, pondré todo mi dinero detrás de tu voz por tal de que cantes música pop. Dejé por acentuado que solo cantaría para Jesucristo y su pueblo. He cantado en Puerto Rico, Nueva York, Madison Square Garden, Shade Stadium, Teatro Río Piedras, Teatro Puerto Rico, Brooklyn Academy of Music, en la isla de Curacao a través de Telecura South y a través de los Estados Unidos y aún más lejos, gloria a Dios. Miro hacia el pasado, dándole gracias a Dios por haberme dado los siguientes privilegios. Coordinadora de Unamos Nuestras Manos junto a los cantantes cristianos, procompra de la emisora Radiovisión Cristiana. Anfitriona y productora de la Hora Evangélica Programa de Televisión Cable en New York. Fundadora de la Iglesia El Velvo Incorporado de las Asambleas de Dios. Para aquel entonces, el reverendo Francisco Espinosa. Misionera del Centro Evangélico y Misionero, reverendo José Falero, mi querido pastor, quien hoy está con el Señor. Misionera del Concilio Asambleas de Iglesias Cristianas. Obispo, reverendo Santiago Mayor y reverendo Carlos Sepúlveda, quienes hoy también están con el Señor. Misionera Iglesia Pentecostal, Jesús el Camino Verdadero, reverendo Víctor Figueroa. Maestra de la Biblia, predicadora del Evangelio, madre, norza certificada y compositora de la música sacra. ¿Qué privilegios me ha dado mi Señor Jesucristo? Por tal razón tengo que decir, E, 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 Q, E. Él es el que es. Él es el que es. Cuando Jehová hiciera torrentar la cautividad de Señor, seremos, seremos como los ojos que sueñan. Y entonces nuestros labios se llenarán. Gracias. 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 Gracias.